Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock.tk Hoy tenemos un vídeo para echarnos unas risas y es que Gabriel Escribano me ha mandado un mazo de auto 1000 Es decir, que intenta auto dequearse para ganar la partida con Jace, el nuevo Jace de la gara de la chispa que podemos ver aquí mismo, el Jace Esgrimidor de Misterios que cuando tu mazo no tiene cartas, ganas la partida, ¿no? Básicamente es eso, bueno, también lleva Tamillo, que también te auto dequea bastante y simplemente con estas dos cartas va a intentar auto dequearse Es factible, es posible dequear al oponente, pero creo que con esta combinación de cartas es mejor auto dequearse Vale, el mazo es una Scenic, ¿vale? Es verde-azul Vamos a hacer un pequeño deck test comentando un poco las cartas que lleva y luego nos echamos unas partidas a ver si conseguimos ganar alguna porque este mazo es un poco raro, ¿vale? O sea, va a ser difícil, pero lo vamos a intentar y va a ser divertido, eso seguro, ¿no? Bien, llevamos un par de copias de Octar, supongo que la idea, obviamente, ¿no? Es buscar las piezas de tu combo Un par de habilidades a los ojos Aparte de que te roba una carta, te puedes quitar un permanente pesado del medio que es bastante importante en ocasiones Un par de buscadas canta, lo mismo al principio de la partida manipulas un poquito la biblioteca, mejora tus robos y luego a partida avanzada es una de las claves para ganar Cuatro copias de Apresar con Raíces porque este mazo es una especie de combo como los de Nexo del Destino con Recuperación Forestal y todo este rollo Parecido, ¿vale? Lleva a Fox, lleva estos cuatro Luego lleva a Espiral de Crecimiento para acelerarse un poquito Es una carta con la que robas y mejoras tu base de maná Bueno, mejor dicho, la aceleras Pausa para reflexionar Es lo mismo que el Apresar con Raíces, pero cuesta uno más Pero bueno, así tenemos ocho hechizos de efecto Fog Un par de Epifanillas de Tamillo, robacartas Pa' robar, ¿vale? Además tiene Adivinar Cuatro O sea que vas a poder seleccionar bien lo que vas a robar, ¿no? Tres, Jace, Esgrimidor de Misterios No sé por qué no lleva las cuatro copias dado que esta es tu win condition Si te lo matan, no puedes ganar Pero también es cierto que con Tamillo te lo puedes recuperar Así que supongo que esa es un poquito la idea, ¿no? Cuatro copias de Perspicacia de la Quimista para seguir robando, 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 robando Cuatro copias de Recuperación Forestal Por eso digo que este mazo recuerda un poquito a aquellas Simic Nexus que teníamos antes en Best of 1 que ya fue prohibido en el Nexo del Destino y solamente se puede jugar en Best of 3 En Best of 3 funciona bastante bien, por cierto, el Nexo del Destino Pero con esta versión que se ha inventado Gabriel podemos, Gabriel Escribirano podemos jugar una baraja de combo como la de Nexo del Destino sin Nexo del Destino a dequear al oponente a dequearnos a nosotros, mejor dicho que es más gracioso todavía dequearte a ti mismo Vale, cuatro copias de Tamillo Tamillo es muy buena por muchos motivos La verdad es que Tamillo creo que es casi mejor que el Jace incluso Bueno, ganas con el Jace, vale, no con Tamillo pero Tamillo es mejor porque primero te permite dequearte te dequea cuatro además de que buscas win conditions o buscas respuestas Luego además, el oponente no te puede hacer que tú sacrifiques permanentes o que te haga descartar cartas lo cual puede ser bastante importante, ¿no? Y además tiene un efecto regrowth puedes recuperar cartas del cementerio a tu mano ¿vale? Entonces si te han matado el Jace puedes recuperarlo gracias a Tamillo La verdad es que Tamillo me parece que es la clave del mazo Luego el pack de tierras típico, diez islas llevamos un monumento al ingenio para poder robar un poquito más todavía tres bosques las ocho tierras dobles que dan verde azul Simic que entran enderezadas si puedes o si quieres dos bastión de Kahn para proliferar y acelerar el efecto de Tamillo o de Jace y dos zonas de expresión un poco de forma defensiva que tienen sinergia con el bastión de Kahn Así que nada, vamos a probar el mazo a ver, obviamente no me voy a meter a jugarlo en Ranker porque no quiero perder todas las partidas pero vamos a jugarlo en amistoso y a ver si conseguimos ganar alguna partida eso sí, el oponente nos va a odiar si conseguimos ganar va a ser muy difícil que ganemos alguna partida pero ahí está la idea yo creo que el metajuego actual es un poco duro es un poco duro para este mazo porque el metajuego actual tiene todavía barajas muy muy agresivas como la monorred, la wetwini las rule, por ejemplo también y que cuando el formato rote en septiembre y salgan las colecciones más antiguas de estándar del formato es posible que quede un metajuego más lento más basado en Plinswalkers y creo que este mazo contra Plinswalkers debería ir bien porque son mazos lentos que te dejan hacer creo, no sé, vamos a verlo ahora vale, la mano está bien básicamente porque tenemos una búsqueda de azcanta para el segundo turno y luego tenemos para protegernos durante un tiempo pues es una burn los apresar con raíces no son especialmente buenos contra burn no son malos del todo pero no son la panacea además que con la burn te puede matar no, no es burn, es una icer una icer fénix se están poniendo cada vez más de moda la verdad es que... no, vamos a jugar el puerto interior vamos a jugar el búsqueda de azcanta y bueno, me quedo más tranquilo creo que este mazo es mejor contra esa baraja porque esta baraja te gana atacando y como podemos defendernos de los ataques con apresar con raíces voy a tirar al cementerio porque tenemos ya dos en mano y de momento no estamos necesitando los hechizos de efecto fog vamos a partir la girada ahora que podemos y pasamos turno va a ser una partida interesante muy de tú a tú a ver si viene ya el primer draco no, un Kefnet uh, pues no había pensado yo en los Kefnet los Kefnet son un problema ¿por qué lleváis Kefnet? madre mía más tierras, no al cementerio vale, 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 vale no le quiero mostrar el bastión de Karn todavía que no sepa que lo tengamos nos vamos a comer el ataque de esto a ver si no es instantáneo conjuro lo que le ha salido arriba no lo es porque no lo ha mostrado ni lo ha copiado ni nada podríamos subírselo a la mano al final del turno lo cual es bastante molesto para él yo creo o podemos robar dos cartas con la perspicacia de arachimista es posible que lleve oradar el hechizo y nos fastidie un poquito de momento este primer ataque nos lo podemos comer eso está claro ¿what? eso sí que no me lo esperaba peta tierras pero ¿qué me estás contando? pues mira, esto te va a doler a ti un montón le subimos el bicho a la mano y pierde dos turnos ahora es mejor, mucho mejor el abrir y cerrar los ojos que la perspicacia de arachimista hemos robado otro abrir y cerrar los ojos pues nos ha petado una tierra pero bueno, tenemos tierras de sobra esto va al cementerio pero podemos jugar desde el cementerio y tenemos ¿cuántas cartas? ya tenemos cinco en el cementerio ¡uh! ¡qué buena! voy a intentar prevenir daños así que voy a jugar el bastión de Karn y voy a jugar la Tamillo una de las cosas buenas de Tamillo que me está gustando mucho es que cuando activas la abriría de Tamillo te dice te muestra el listado de cartas de tu baraja así que no tienes que andar pensando ¡uy! ¿qué tenía? ¿qué carta nombro? no tengo que escribirlo yo, quiero decir yo creo que vamos a empezar a buscar el Jace y viene uno de más perfecto ya tenemos siete cartas ¡ah! por cierto no me he dado cuenta la sinergia que tiene la búsqueda de Azcanta con la Tamillo un choque a Tamillo pero tiene todavía cuatro contadores de la altar va a ser difícil que la mate y además matamos con Jace obviamente a él a él no le puedo dequear, ¿vale? no le puedo intentar dequear porque es un mazo de Fénix o sea, le estás ayudando un mazo Iced de estos le tiras cartas al cementerio y le empieza a dar palmas con las orejas me ha fastidado un poco la tierra porque si tuviese seis de mana el siguiente turno podríamos jugar Jace ¿qué? es rarísimo pero nos ha dado vía libre para jugar el Jace vamos a ir al cementerio que no lo necesitamos transformamos la tierra tenemos cuatro manas voy a jugar el Jace ¡guau, guau, guau, guau! esto se empieza a poner bien esto se empieza a poner interesante lo subimos creo que esta partida está ganada ¡uh! este mazo ¿no es tan malo? es que hemos ganado teníamos a pesar con raíces con lo cual eliminamos todas sus amenazas teníamos es que estaba ganada la partida concedido porque le ganábamos ¿eh? también a ver, qué mazo más bizarro o sea era un mazo muy raro era una Iced con petatierras con demoler que no tiene ningún sentido ¿eh? el demoler es que yo creo que aunque hubiese lluvia de piedras en el formato o sea, el petatierras de coste 3 en lugar de coste 4 como el demoler yo creo que aún así no merecería la pena a ver, es cierto que es un metajuego muy tricolor incluso cuatricolor están empezando a surgir las barajas cuatricolor tengo que traer un día esa baraja la cuatricolor de del bitter blossom este nuevo ¿no? del dreadhort dreadhort no sé qué la invasión de la de la muerte de los zombies o algo así se llama ¿no? el encantamiento que pone masillas cada turno pues cuatricolor con eso se está jugando y con planeswalkers tengo que traer esa baraja un día hay tantas barajas que no debo esto ¿eh? bueno, hemos ganado una partida esta mano está bien también nos la vamos a quedar una pena que salga nuestro oponente porque yo creo que con lo malo que es este mazo bueno, malo con lo malo que es este mazo entre comillas salir siempre te va a venir bien para evitar que te pase por encima una monorroja o una white win vale, es una expert de control probablemente ojo que a lo mejor aquí nuestro amigo Gabriel ha descubierto ha descubierto la la baraja con la que ganas a las barajas de control y midrange fácilmente vieron quizá cartas vale pero ¿qué nos va a quitar? ¿el jace o el tamillo? yo creo que yo te voy a quitar el tamillo te voy a quitar el tamillo a lo mejor nos quita la espiral de crecimiento y ya está ¿no? o sea que no es una expert de control es una expert midrange ahora que lo pienso el ladrón de cordura nos humilla muchísimo bueno, ¿sabes lo que tenemos en mano? voy a jugar esto en mi turno mainface no vaya a ser que tenga el counter si me lo encontraré este no quiero encontrarme en esa situación nos falta la cuarta tierra ¿veis lo que decía el ladrón de cordura y encima nos robamos tierra esta partida está perdida automáticamente ¿vale? solo por el ladrón de cordura hemos perdido no podemos hacer nada contra él no voy a... en serio ¿eh? en serio está perdido o sea no tienes nada es lo que le falla a este mazo bueno, supongo que le falla a toda la Simic Nexus ¿no? lo que pasa es que esta baraja esta baraja es distinta no hace... no tiene nexo del destino para quedarse todos los turnos entonces te da igual el ladrón de cordura en esta tienes que jugar todos los turnos e ir dequeando poco a poco con el Jace para acabar ganando entonces al dejar atacar a ese bicho te acaba ganando o sea nos iba a quitar nuestro... o sea con el ladrón de cordura iba a coger nuestros robacartas nuestros Jace y iba a dar una ventaja de cartas tan vistas que no podemos quitárnoslo vale si es cierto que tenemos los... la tierra esta explosiva ¿no? la tierra que destruye permanentes es la única defensa que tenemos pues hay que pensar algo quizás a este mazo se le podría meter blanco y meter algún efecto ira de dios eso sí podría ser ¿no? algún removal pequeño en lugar de llevar 8 8 hechizos de los de... de los de tipo fog llevar 4 hechizos de tipo fog y 4 efectos ira de dios ¿no? quizás eso tendría sentido ¿no? meter un splash a blanco o un splash a negro pero el caso es que algo de removal le vendría de lujo bueno tenemos una salida bastante buena ¿eh? salgo de busca a azcanta ya jugaremos la espiral de crecimiento quita cartas borrar los pensamientos como sea otra vez per midrange es que concedo directamente o sea es que uy nos quita la tamillo eso va a ir al cementerio nos interesa más robar tierras ahora mismo que cualquier otra cosa a ver ¿sabe lo que tengo un pether? no, no voy a jugar esto porque todavía no tengo tierra vamos a jugar esto aunque tuviese contra no creo que lo fuese a jugar uh que buen robo es posible que sea una expert de control y por eso aún no ha jugado nada así que juguemos lo que juguemos seguramente lo vaya a contrarrestar creo que la recuperación forestal tampoco es necesaria en este mazo me da la sensación de que tampoco es necesaria no tenía counter porque además se ha notado se ha notado porque se ha pasado la prioridad muy rápido ¿no? pero ¿qué pasa aquí? ¿por qué la gente se rinde? la verdad es que si no tenía counter le clavamos ahora la tamillo era posible que le ganásemos la partida vamos a jugar la última partida una partida más al final ha ido bastante rápido bueno claro porque la anterior he concedido al instante no he querido no he querido ver nuestro sufrimiento hasta la muerte ¿no? con ese ladrón de cordura en juego y en esta es el oponente la verdad es que los dos oponentes que nos han concedido nos han concedido rápido y no nos han obligado a dequearle por cierto una cosa a partir de ahora en best of three ya lo sabéis hay reloj y tienes 30 minutos como máximo así que este tipo de mazos son peores que antes los mazos de combo de ganar turnos o de intentar dequear como tardan mucho tiempo en conseguirlo o de control en general se les va a ir esa media hora en best of three va a resultar que el best of three va a ser peor que el best of one o sea ese reloj no sé si va a ser bueno a ver es bueno hacer el juego cada vez más competitivo y cada vez más profesional y más parecido a lo que tendría que ser que es el ajedrez con su reloj y tal ¿no? pero también es cierto que provoca que ciertas barajas no sean no sean jugables por ejemplo un anexo del destino tú la dejas que gane turnos que gane turnos y no te acaba de ganar nunca y se le va la media hora jugando turnos el problema no es ese el problema es crear cartas como el nexo del destino o como el teferi que hacen que sea que sea correcto que sea factible que sea propicio para ellas alargar las partidas hasta el infinito ese es el problema crear ese tipo de cartas el teferi héroe de dominaria pues es una selesnia tokens hacía bastante tiempo que no veía una selesnia tokens estamos en busca de tierras ¿vale? ya tenemos un robacartas en mano así que ese robacartas va para abajo esa es la razón de que lo tire para abajo vale las selesnia tokens creo que es un pairing super fácil gracias a los apresar con raíces creo ¿eh? y tenemos ya dos en mano ahora nos aceleramos con la espiral de crecimiento y podemos jugar la perspicacia de aquí y hasta el siguiente turno sí es una de tokens yo espero que con las apresar con raíces nos podamos defender el tiempo ¡uh! tierra girada en juego genial ¡ah! esta busca de azcanta me gustaría mucho tener allá en juego pero este turno no vamos a jugar perspicacia de alquimista yo creo sí vamos a ir a ver a ver a ver a ver a ver a ver el esquimista para hacer mejor uso del maná y luego ya los apresar con raíces ya vendrán más adelante vale busca tierra él va a empezar a ser letal en un par de turnos ahora pone otro token con la emara jugar a otro bicho el siguiente turno posiblemente no sea letal todavía pero a partir de otro turno más ya sí sea letal nos baja 16 pone un token vamos a guardiar vale otra pausa para reflexionar guay 2 y 2 4 y 2 6 no nos mata incluso si les da más 2 más 2 a todos no nos mata porque podemos podemos prevenir el daño tenemos en el cementerio 3 cartas voy a pasar turno vamos a aguantar el turno más y a partir de ahí ya ganamos un montón de turno de nosotros lo que pasa es que esto a largo plazo no sé si se va a sostener si le diesen más 2 más 2 a todos sería letal pero entonces tiraríamos a 3 con raíces vale vale 6 de manar el hechizo ese que le da más 2 más 2 a todos no me hagáis caso bueno podría tener algún hechizo dopador que da más ataque a todas las criaturas y también le valdría con 10 permanentes está el hechizo este que da más 2 que gana ah como se llama la habilidad no me sale el nombre que gana ascender y da más 2 más 2 a todos los bichos de momento parece que no viene así que perfecto vale vamos a seguir robando nos vamos a descartar llegados a este punto una isla ya tenemos ya 3 islas vale perfecto un buen robo vamos a optar tenemos 5 de maná y unos 6 podemos jugar la epifanía de tamillo y una pesa con raíces yo creo que va a ser la última así que vamos a hacer eso y ahí viene nuestra tamillo con la cual vamos a ganar la partida prácticamente vamos a buscar el uff esto también está bien pero ya no lo necesitamos bueno todo lo que sean pausas para reflexionar nos viene bien ojo y las tierras también nos vienen bien la perspicacia de la quimista que tira para abajo que yo creo que ya tenemos todo lo que necesitamos incluso la tierra tenemos para el siguiente turno tamillo y pausa para reflexionar tenemos 4 y 2 6 voy a dejar la tierra y robamos dos tierras vale perfecto nada pasamos el turno y ya el siguiente turno jugaremos la búsqueda de azcanta tampoco había mucha ah me tengo que descartar bien jugado si señor pues venga va el bastión de carne fuera aún no es de tal ¿no? a ver pega 5, 6, 7, 8, 10 si, si es de tal justo no está mal esa vamos a vamos a vamos a aligenar voy a jugar tierra voy a jugar latamillo voy a empezar a dequearme vamos en busca del jace a ver si podemos ganar rápidamente y viene ningún jace pero no pasa nada pasamos el turno ya jugaremos la búsqueda de azcanta el siguiente turno nos puede matar latamillo con un tribunal del conclave por ejemplo o algo por el estilo pero bueno no pasa nada porque tenemos más y tenemos búsqueda de azcanta y mil cosas oye este mazo es bueno este mazo es bueno lo que pasa el problema de este mazo es eso el espectro el el ladrón de cordura no tienes un removal suficiente como para y las monorrojas supongo o sea no me quiero arriesgar a jugar este mazo en plan ranked pero me está flipa me está encantando es que esta partida está ganada solo con latamillo podemos recuperarnos a pesar con raíz esto lo que queramos pero de momento estamos en busca del jace ah estamos en nuestro turno vale pensaba que estábamos no sé por qué se me ha llorado ya estaba pensando en el tema casi pasó la frérida y pierdo el turno entero vamos a jugar tierra ahora sí buscamos búsqueda de azcanta pasamos turno y a ver qué a ver qué hace él tenemos 6 de maná o sea que podemos jugar a pesar contra dices y que explica hacia la quimista por ejemplo me voy a guardar la belleza de los ojos me gustaría guardármelo me gustaría guardármelo me gustaría guardármelo para protegernos de yo que sé un tribunal del conclave o algo por el estilo nos quedan 30 cartas en la biblioteca nada más ¿ha ido algún jace al cementerio? no hemos visto medio mazo y no ha salido ningún jace bueno en vista de que parece que no tiene el tribunal del conclave porque lo habría jugado sobre tamillos seguramente vamos a tirar la resplica de la quimista y nos descartamos el abrilizar los ojos venga que si robemos fuera abrilizar los ojos se da la vuelta a la búsqueda zanta nos lo vamos a quedar lo transformamos jugamos el jace vamos a vamos a coger otro jace por si acaso no hay jace vamos a dequearnos voy a jugar tierra de turno vamos a pagar dos vidas y pasamos wow me está flipando el mazo el oponente debería haber conseguido hace un rato nos quedan veinte cartas en la biblioteca verde azul a presas con raíces y vamos a seguir robando con la perspicacia de la quimista yo creo que así morimos antes no sé si se da cuenta que puedo recuperar con tanillo todas las que quiera así como parece que nos quiere hacer perder el tiempo vamos a intentar robar lo antes posible todo el mazo y sacarlo hemos robado una posa para recuperación forestal nos dequeamos y por si acaso se ha quedado pillado esto se ha quedado esta imagen aquí pillada vamos a recuperarnos por si acaso del cementerio uno de estos de apresar con raíces así estamos más tranquilos que no va a pasar nada vale vamos a usar la habilidad de la búsqueda de azcanta también porque ahora enderezamos con la recuperación forestal a lo mejor otro jace por si acaso se resuelve todo vale perfecto genial enderezamos todas las tierras y el oponente debería conceder que pesado me ha encantado me ha encantado la partida a los mazos de este estilo es que este mazo es que no hace nada es que no interactúa o sea su mazo es de bichos y punto mira el recador de diezmos nos podría haber molestado un ratillo esperamos tampoco mucho aunque si el recador de diezmos si que molesta si te pongan un par de ellos te pueden llegar a fastidiar el oponente está ya fastidiando simplemente creo que ya morimos este turno ¿verdad? o sea que morimos quiero decir que nos quedamos sin 11 quedan 11 si fueras a robar una carta mientras tu biblioteca no tiene cartas en vez de eso ganas vale podemos jugar la perspicacia de alaquimista más el dequeo de tamillo da igual creo que no queda más en el mazo de apresar con raíces vamos a para reflexionar a ver si hay alguna si había una vale nos quedan aquí ¿cuántas? 6 cartas por tanto aún no perdemos ah bueno sí con esto sí sacrifico robamos dos cartas nos quedan cuatro juego tierra de turno buscamos carta con los vestigios sumergidos de azcanta me cojo esto listo me da igual me autodequeo robo dos ¿me llegas mana? mana me llega bueno enderezamos las tierras ¿dónde están? aquí me tenía que descartar se me había olvidado el oponente concede por fin que me estaba yo guiando yo quería autodequearme dos vale ya estaba Dios este mazo mola mucho no me voy a atrever a jugar en ranked pero está está esto muy muy bueno el mazo enhorabuena enhorabuena totalmente así que muchas gracias muchas gracias a Gabriel Escribano por mandarme la baraja y enhorabuena por haber creado el mazo yo no he visto ninguno de estos no sé si había alguien ya que lo ha intentado con mazo de mil pero vamos muy bueno me ha gustado muy divertido además para el oponente quizás no sea tan divertido pero hemos conseguido autodequearnos lo suyo sería que el oponente se rindiese vale o sea este último como los que han perdido contra nosotros que se han rendido pronto este tendría que haber rendido hace mucho tiempo bueno un vídeo súper divertido espero que os haya gustado un montón y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego